Te voy a llevar Nunca me olvidaré de este amor Por eso es que te escribo esta canción Porque te quiero y no puedo olvidar De tus caricias, tu manera de amarte Ven a mi lado que yo te haré feliz Vuelve a mí De tu mirada, jamás olvidaré Tus dulces y besos Quiero probar otra vez No te detengas Que yo te haré feliz Vuelve a mí Recuerdo los tiempos que fuimos tan felices Y no he de mentirte, necesito de ti Quiero que regreses para hacerte feliz Vuelve que moriré yo sin tu amor Porque te quiero y no puedo olvidar De tus caricias, tu manera de amarte Ven a mi lado que yo te haré feliz Vuelve a mí De tu mirada, jamás olvidaré Tus dulces y besos Quiero probar otra vez No te detengas Que yo te haré feliz Vuelve a mí Porque te quiero y no puedo olvidar De tus caricias, tu manera de amarte Ven a mi lado que yo te haré feliz Vuelve a mí De tu mirada, jamás olvidaré Tus dulces y besos Quiero probar otra vez No te detengas Que yo te haré feliz Vuelve a mí Y te detengas Y te detengas